En coordinación con el alcalde del ingeniero Rafael Faraón y Mortera nos ha dado indicaciones para realizar el festejo que todos los años ya tradicional aquí en el municipio al magisterio se va a cumplir con el requerimiento que están haciendo para poderles festejar un año más a todos los maestros de aquí del municipio de San Andrés Putla con una cena, baile, por supuesto con los regalos que los maestros año con año han estado recibiendo y cumpliremos una vez más con este agradable festejo al gremio magisterial.